Nos encontramos en esta noche con Valentino Tang, embajador de Taiwán y representante de la oficina de comercio de Taipei en Colombia. Embajador, ¿por qué es importante apoyar la cultura en nuestro país? Yo creo que en un país que representa un país avanzado, lo más importante es tener una cultura muy especial. Y yo creo que yo llevo un año y cuatro meses en Colombia. He visto en Colombia un gran país, llena de agregiría. Y cómo para expresar agregiría es a través de la música. Y por eso he visitado muchos departamentos y cada departamento tiene su especial música y con la danza. Y hoy nosotros hemos visto muchas plantas de diferentes departamentos. Estar a instrumento, instrumentar esa especial música, gran alegría, llena de gran alegría. Y yo creo que es una especialidad de Colombia. Y por último, ¿cuáles son las expectativas en materia de comercio que se tiene con respecto a nuestro país? Bueno, en Taiwán, nosotros ya saben, tenemos muchos productos hechos en el mundo. Por eso nosotros, hacia la Colombia, siempre nosotros compramos café, compramos frutas y también exportamos muchos productos electrónicos con toda la alta tecnología. Y yo creo que en el futuro vamos a tener más íntimas reacciones comerciales para presentar muchos más productos caiguanes a Colombia. Embajador Valentino, muchísimas gracias por este espacio para BluTV. Gracias a todo el público. Gracias.